Tú quieres swing Tengo alegría, yo si vivo triste Me falta tu amor, me mata el dolor Desde que te fuiste Mis amigos dicen que me busque otra Pero es que no puedo Extraño tu cuerpo y extraño tu boca Para besarte a ti mamá Para tocar tu cuerpo amor Para tenerte junto a mí Y poder darte mi pasión Regresa pronto, vuelve ya Que tengo enfermo el corazón Me va a matar la soledad Si tú no vuelves, dulce amor Regresa, te quiero aquí Ay, conmigo Tú eres swing Andy, Andy Y, 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 y Y, y, y Y, y, y Y, y, y Mis amigos dicen que me busque otra Pero es que no puedo Extraño tu cuerpo y extraño tu boca Déjenme que llore y no me aconsejen Déjenme llorar que si yo me quejo es porque me duele Que tu no estés aquí mi amor Quiero abrazarte vuelve ya Quiero tenerte vuelve a mi Para besarte así mamá Regresa pronto vuelve ya Que tengo enfermo el corazón Me va a matar la soledad Si tu no vuelves dulce amor Regresa te quiero aquí Ay conmigo Ami, ami Es duro Ami, ami, amin. Amin. ¡Gracias!